Calibre para embellecedor inyectado y cromado. El calibre dispone de un espacio para intercambiar los dos tacos. Uno controla el inyectado y otro el cromado. Se intercambia con una llave Allen. Para lograr la accesibilidad de la pieza al calibre, se desplazan las torres en el eje de la maneta. Posteriormente vuelven a su posición y son roscadas. La pieza queda apretada con unas víridas verticales y horizontales. Una vez fijada la pieza, se hace el taraje del reloj comparador. Introduciéndolo en los casquillos de las torres de comparador para verificar los puntos a controlar. Luego se usan las galgas pasa no pasa para comprobar el juego del rase de la pieza con los tacos. Una vez verificada la pieza inyectada, se realiza el cambio de taco para fijar la pieza cromada. Se realiza el mismo sistema para fijar la pieza al calibre. Y finalmente se controla el juego de enrase de la pieza con los tacos. A partir de la galga pasa no pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!